Hoy para mí, un día especial, pasaré por la noche Podré reír, vivir y cantar, cuando soy ese esconde Podré cantar, una luz de canción, a la luz de la luna Y acariciar, estará mi amor, como no lo hice nunca ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida estará, algo que no conoce A ver, que escuche, chicas del cuero Puede ser mi gran noche Caminaré, abrazaré a mi amor, por las calles del rombo Descubriré, enamoré suelo, cuando todo esté oscuro Y si nada más tiempo así será, a buscar otra puerta Que se abrirá, como un corazón, cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida estará, algo que no conoce ¿Cómo es? Será, 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 que está en China Que ya lo que se abrirá Ay, niños, perdón Descubriré, que si hoy no estoy acá, disfrutando la vida Y si nada más tiempo así será, a buscar otro mundo Que se abrirá, como un corazón, cuando todo está oscuro Que pasará, que misterio habrá Puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida estará, algo que no conoce ¿Qué pasará? Que misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar, ya mi vida estará, algo que no conoce ¡Buenas tardes para que Dios me unas Muchas gracias por la atención Puede ser mi gran noche Muy bien Esta fue la participación de nuestro gran amigo Mariano Cersa Que en esta tarde noche Nos ha complacido con estas bonitas melodías Melodías del recuerdo Melodías románticas Que en esta noche estoy seguro que muchos de ustedes Muchas de ustedes lo están disfrutando Es por eso que Paraje Y toda la gente que nos visita el día de hoy Le brinda un fuerte aplauso A nuestro amigo Mariano Cersa Un gran reconocimiento para ti Mariano Cersa Por haber estado con nosotros Sabemos de tu gran labor altruista Al participar en esta tarde En la apertura de una oficina madre